¡A patrullo, ya ando! ¡El tabaco! ¿Qué haces? Pues fum un cigarrito, Jordi. Pero tío que estamos en televisión, que no se puede fumar, y menos aquí dentro del coche. Apaga el cigarro. Pero hombre, que vale 10 duros. Que me apagues el cigarro, Carlos. No, 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 tiro. Ahora 10 duros me has hecho tirar, eh, Jordi. Sí, 10 duros, 10 duros. Hoy estamos haciendo todo el programa sobre el tabaco, y vienes tú aquí a encender tu cigarrillo. Pues porque me estás dando ideas. Conozco a un tío que con un método de hipnosis te puede quitar la adicción. ¿Qué te vas a quitar con hipnosis si no te lo quitas tú? Mira, estamos haciendo el experimento ahora, al final del programa lo veremos. Venga, a ver, a ver, si es verdad, yo no me lo creo. ¿Tú estás en contra, entonces, de la nueva ley del tabaco? Hombre, y tanto que estoy en contra. No he entrado en vigor y ya tengo hormonas. Es más, si no puedo fumar, ¿para qué me lo vendes? ¿Por qué te lucras con mi enfermedad, con mi muerte? Yo no tengo argumentos para echar por tierra tus teorías. Pero yo tengo un amigo que ya te digo yo que... Bueno, pues a ver, preséntamelo, llámalo, venga. Mucho nivel tiene que tener para poder debatir lo de este tío. ¿Mi amigo? Sí. Ya lo verás. Mira, bájate, bájate. Ya no me jodas. Hostia. Ponte atrás, que él se ponga alante. Hombre. Pasa, pasa. ¿Qué tal, Jordi? Estoy aquí con Carlos Navarro, en Joyas. Sé que hay nivel, hay nivel para debatir. Yo hoy he venido aquí por una causa moral. He venido como activista. ¿Activista de qué? Contra el tabaco. Si no, no habría venido. Empezamos mal. Soy hombre tímido, hombre reacio a aparecer en televisión. ¿Tú reacio a aparecer en televisión? Será que va a Madrid. Detesto la televisión, palabra o no. El día en que yo tenga audiencia cero, me sería haber triunfado en televisión. Todo el mundo estará allí. Pero casi lo consigues en televisión. Sí, sí, en el carril no, pero... Es que María iba por el lao más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, va por el lao más bestia de la vida. Sí, ¿tú crees que el tabaco es tan, tan, tan perjudicial como dicen las autoridades sanitarias? Es algo que he estudiado muy a fondo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades actuales, directa o indirectamente, están relacionadas con el tabaco. Pero es que eso es muy gracioso, viniendo de una persona que se ha fumado hasta las hojas de la siguera. Es cierto, yo he fumado porros desde los... todas las noches. Te estabas chantando, ¿eh? Con todo lo que te dice el de vos. No, 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 te estabas chantando. No sé, a lo mejor yo cuando tenga nueve o diez bypass y me pueda matar el humo de una barbacoa, a lo mejor pienso igual que él. Claro, en el exágeno es que no tengo nueve o diez bypass. Tengo dos y medio y estoy mejor que nunca. Ahora me moriré por chulo, pero bueno. Hostia, muérete directo. Fumador, fumador quemado, en la hoguera de su tabaco, a riesgo euros por un día. ¿No crees que somos mucho más tolerantes los fumadores que los no fumadores? Es que vosotros los fumadores estáis ejerciendo un chantaje constante sobre los no fumadores. No al contrario. Yo estoy en un restaurante donde esté permitido fumar y hay cinco personas que no fuman. Y una que fuma y que de repente a los postes saca una cajetilla y dice, ¿os importa que fumen? Bueno, es un chantaje. Yo, vamos, hay lugares en los que nunca se me ocurriría encender un cigarro, pero nunca. Yo creo que yo tengo la libertad de poder elegir, y más en la calle, ya no en un servicio, en un sitio, ya no lugares públicos, privados. Yo no quiero prohibirte a ti que fumas. Yo tomarse un whisky sin fumarme un cigarro es como, no sé, como tener tos y rascárselo huevo. Entonces si los no fumadores formáramos viña y nos reuniéramos y boicoteáramos a los sitios donde está permitido fumar, entonces los dueños de restaurantes no se quejarían diciendo que esta ley, que van a perder dinero, cosa falsa. Pero sería un atentado contra la libertad de la humanidad. Pero vamos a ver, Carlos. Yo en mi casa puedo decidir. Tú entusiasmo. Por fin, esto parece un debate de la noria. Tú entusiasmo. Adelante. Lo fastidio es que me bajo. Además, no me lo despistes que íbamos bien. No somos más tolerantes. La mayor agresión sanitaria de toda la historia de la humanidad es el tabaco. Entonces, ¿por qué lo venden? Y se lucran con la enfermedad y la muerte de los temores. Bueno, eso es una inmoralidad. Pero completamente. Efectivamente. Si el gobierno decide prohibir el tabaco, lo lógico es que prohíba la venta de tabaco. Ya sabemos que poderosos caballeros lo tienen. Ya estáis de acuerdo en algo. Uno fumador empedernido, el otro activista antitabaco. Y ya os habéis puesto de acuerdo en algo, en criticar al gobierno. Claro, es que tiene mucho que criticar. No nos olvidemos que... Qué fácil, venir a la sexta a criticar al gobierno. Te dejo aquí, si te parece. Ahora vamos a ir a un estanco, pero ya no hace falta que venga. Aquí lo vas a dejar llorar. Señores, venga, taludito. Fernando, oye, píllate un taxi por aquí o algo, ¿vale? Seguro que encuentra taxi, ¿eh? No sé, pero un poco de abroncete si quieres dejarlo ahí tirado al hombre. Que por ahí pasan taxis, pero muy a menudo, ¿eh? Sí, sí, cada dos horas, cada año, insisto. Gracias. 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 Gracias.